Os traigo un saque de esquina brutal, donde la idea es engañar primer palo para atacar segundo palo. Jugador importante, este número 6 y este número 5. Comenzamos. Vamos a verlo primero sin rivales y comentar una cosa. Me estoy dando cuenta que cada vez hay más equipos que no dejan jugadores arriba, con lo que hace que nosotros podamos meter mucho más jugadores a la hora de atacar. O sea, hay que aprovechar ese error del equipo rival. Cuanto más tráfico, más fácil de poder hacer una jugada ofensiva con éxito. Aquí vemos cómo el 2 y el 9 van a venir a primer palo, y el 5 va a aprovecharse el bloqueo del 4 para venirse a alejarse y entrar a esta zona de aquí. Y el 6 también va a venir en carrera para entrar a esta zona de aquí. Importante el 10, que también va a tener una participación estelar en función de la variante número 2. Entonces aquí vemos cómo hacen este primer movimiento y el segundo va a esa zona. Mete balón el 8 y el 5 y el 6 entran en carrera para acabar la jugada. La otra opción, muy sencillo. Como este sigue siendo bloqueo y ella ha arrastrado todo esto, se nos queda aquí un pasillo que el rival, si está lento, pues lo puede aprovechar nuestro jugador número 10. ¿Vale? Eso es lo que vamos a trabajar y vamos a colocar a los rivales. Los rivales se suelen colocar de esta manera. Nos suele dejar a uno aquí, que es verdad que yo me la juego, pongo solo al 3 con el 11, peligroso. Y el 10 se queda siempre aquí. El 7 está atento a la corta, y nosotros lo que vamos a intentar es que este 10 sea más listo que este 10, para poder hacer una variante, y que nuestros 5 y nuestros 6 puedan atacar bien. El 2, en vez de colocarse aquí, hay veces que se coloca aquí, si se coloca aquí, no hacemos la arrancada del 6, solo del 5, pero si se coloca aquí, sí tenemos ventaja. Entonces, eso ya depende de vosotros. El primer arrastre, fijaos, no habiendo como arrastrado, se queda aquí una zona, el 5 está de parado, pero nuestro 5 está en carrera, con lo que tiene ventaja. Y el 6 le ha ganado y se ha anticipado el 2. Entonces, aquí, primera remate de cabeza. ¿Qué pasa? La segunda es, como este sigue haciendo blocaje, que ha parado al 6 y al 8, y él va a atacar aquí, en la siguiente que le hacemos al rival, suele pasar esto, el 5, en la segunda que se mete para aquí, el 10 va a la ayuda. Si el 10 va a la ayuda, el 10 ya no está atento a nuestro 10, con lo que nuestro 10 puede venir y terminar la jugada balón raso. Entonces, fijaos como una misma jugada puede hacer peligro. Lo que sí quiero explicaros es lo del 6, que no queda muy claro, y quiero haceros hincapié en una cosa. Repito, sí, vamos a poner rivales porque quiero que se vea con rivales. Aquí, si el 2 marca aquí, el 6 no va a meterse para no, porque si no, el 2 y el 5 tapan al 5. Solo si el 2 defiende más alejado, como en este caso, ahí sí vamos con el 6 a atacar, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, el 2, como se ha quedado aquí, el 6 sí va. Si el 2 estuviera por aquí, el 6 no va. Hace como a mago de ir, pero no va. ¿Para qué? Para tener un 1 contra 1, el 5 parado y nuestro 5 en carrera. ¿Vale? Eso quiero que quede claro. Y luego lo que hemos dicho, si el 10 sigue al 5, y si no sigue al 5, da igual, este 10 tiene que anticiparse al otro 10 para terminar la jugada. Jugada brutal. Probadlo desde ya.